¿Qué está pegando aquí? ¿Qué está pegando aquí? Ella está ganando ¿Qué está pegando aquí? ¿Qué está pegando aquí? No, no. No, no. No, no. 1998. I'll never forget it. It was the year when those grisly murders occurred in the Yarkling Mountains. Soon after, the news was out to the whole world, revealing that it was the fault of a secret viral experiment conducted by the international pharmaceutical enterprise, Umbrella. The virus broke out in the nearby mountain community, Raccoon City, and hit the peaceful little town with a devastating blow crippling its very foundation. Not taking any chances, the President of the United States ordered a contingency plan to sterilize Raccoon City. With the whole affair gone public, the United States government issued an indefinite suspension of business decree to Umbrella. Soon its stock prices crashed. But for all intents and purposes, Umbrella was finished. Six years have passed since that horrendous incident. The American Heritage Cream. I received special training, and I have a secret organization working under the joint, and I looked at the President. I'm just to assume the responsibility of protecting the new President's family. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 no 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 y 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